Nada en el mundo Esos momentos de amor contigo son para siempre Y aunque el hecho de estar sin ti me hace sentir la muerte Me mantiene vivo el deseo de volver a verte Y aunque el momento solo quisiera estar contigo Hacerte ver y hacerte sentir que por ti vivo No tardes mucho, regresa ya amorcito mío Estoy tan solo, que grande pena, que martillo Lágrimas del corazón me irán saliendo poco a poco La verdad que sin tu amor me estoy volviendo loco, loco Tardes ya, para olvidar y estoy muriendo poco a poco Basta ya, a este sufrir, porque no me amas otro poco Lágrimas del corazón Mi corazón me irán saliendo poco a poco La verdad que sin tu amor me estoy volviendo loco, loco Tardes ya, a este sufrir, porque no me amas otro poco Tardes ya, a este sufrir, porque no me amas otro poco Tardes ya, a este sufrir, porque no me amas otro poco